Muy buenas a todos titanes, estamos aquí Un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como si no por dejar un fuerte like, suscribirte Si no te activas la campana, para no perderte un solo vídeo En la descripción tendrás mi canal de Twitch, son Titan Teobdó le tome los clases todos juntos Y en el comentario fijado también, así que nada Pues dejadme en los comentarios, vosotros que opináis Cual creéis que es El mejor Pokémon, vale Que visteis en el mundial, el mejor Que estaría bastante guay, vale Que me digáis, oye Titan, pues mi favorito es este Por ejemplo O pues Mi jugador favorito del mundial fue este Mi Pokémon favorito del mundial fue este, o igual no visteis el mundial Y me decís, oye Titan, pues el Pokémon que me gusta A mi es este, vale, que también vale Así que nada, vamos a comentar un poquillo los Pokémon más usados Del mundial Vamos a ir a la lista de Pokémon aquí directamente Tengo que deciros que si no me equivoco Estaban baneados Tyranitar O sea, el Tyranitar está baneado, Glacian también Espion también Y Buzzwall también, algunos por bugs Otros por estar demasiado rotos, como es el caso De Tyranitar, ¿no? Así que bueno, vamos a todos los Pokémon Hemos visto un poquillo de todo O sea, hemos visto en el día 2 Que yo estoy hablando del día 2 Porque el día 1 no lo cuento El día 1 es como una especie de eliminatoria O cualquier cosa de estas Que quitan a la mitad de equipos A pesar de que 3 equipos no pudieron ir Dejadme por cierto en los comentarios Y en el chat ahora mismo de Twitch Os haría ilusión que hiciese una entrevista A los dos españoles Que quedaron segundos A Giz y a Desu Y que podríamos hacer perfectamente ahí un vídeo En plan, más que entrevista tal En plan, una charla tal Y también puedo traer al equipo de Clash Que es el de Látamo este Que no pudo ir por culpa del visado Que también me hubiese gustado muchísimo Verlos ahí Joder, representando a Látamo Que solamente pudo estar El equipo de Brasil Nada más Así que nada Empezamos Hubo bastantes Pokémon Bastante variado Hubo Venusur Hubo Eldegoss Hubo... ¿Hubo qué más? Ninthers creo que no hubo Ninthers no me suena en el día 2 Hubo también Willitaf Hubo Machamp Hubo Hermano Lento Hubo Mr. Mine Snorlax Cramorant Hubo un Absol Que es raro pero hubo un Absol Hubo también Lucario Cinderace Que Rinja también hubo Gardevoir también hubo Blissey también hubo Blastoise también hubo Silvion también hubo Treveran también Dragone también Salina también Deciduay No me acuerdo si fue día 1 o 2 Pero también se había un Deciduay con hoja afilada Rin también lo hubo Aegilas lo hubo Jupa también Y ya estaría Esos fueron los Pokémon Que hubo en el Mundial Los Pokémon que se usaron en el Mundial Algunos más que otros ¿Cuáles fueron los Pokémon más usados? Sin lugar a dudas Un Pokémon muy usado Fue Blissey O sea Blissey Fue un Pokémon clave Muy usado Da maldita mente asco Le van a nerfear Le van a bajar la curación Y ya sabéis que van a retocar Todos los momentos de Unite Que van a hacer Un rework de todos Que os trajo un vídeo hace unos días Donde expliqué todos los cambios y demás En la beta y demás Y también el nuevo mapa de Rayquaza Que también está muy guay Entonces bueno Blissey da mucho asco Cura un montón Aguanta un montón Muy buena movilidad Y realmente Lo que se juega ahora mismo ahí Pues son todo Pokémon Que aguanten ¿Vale? Y que se curen y demás Así que bueno Pues es lo que hay Entonces pues Blissey Está rotísimo Como os dije hace mucho Ya lo dije hace semanas Un mes Dos Una cosa así Lo dije Blissey da muchísimo asco Jugamos bastante Ranked Blissey Combo Blissey Sarina Blissey Aegilas Blissey Dragonite Cualquier Pokémon Así que aguante un poco Así que aguante un poco Y Blissey detrás Y ya está Y facilito La verdad Después Otro Pokémon que os usó Mucho Aunque no todos los equipos Porque los japoneses No lo usaban tanto Es Jupa Jupa Para mi opinión Es un Pokémon Que al menos Para mí Siempre está en God Siempre está en la tier list Entre los mejores Pokémon Siempre Si no es el mejor Pokémon Está entre los mejores Siempre Desde que salió Es una locura este Pokémon Porque es el único Que tiene esa movilidad Y que puedes mover A todo el equipo Como si nada Puedes meter los portales Y molesta un montón Obviamente es el Jupa Con portal El Jupa Truco es trolear Ya lo dije Y lo avisé Hace tiempo Se juega el Jupa Con portal ¿Vale? Con portal importante Y de normal Suelen llevar portal Golpe de Fantasma De normal ¿Vale? Si ya depende de Cada uno y tal Pero de normal Se lleva así Después ¿Qué más? Sarina Otro personaje Otro Pokémon Absurdamente roto Lo llevo avisando Semana Sarina Está rota Es el mejor Pokémon Equilibrado Lucario Se come Tres porongas Contra Sarina Es lo que hay Puede haber Lucarios Muy buenos Lógicamente Puede haber Lucarios Que sean Jesucristo ¿Vale? Vimos por ejemplo A Overlord con Lucario Pero personalmente A mí Overlord Me da mucho más miedo Con Sarina Y con Aegilas Que con Lucario Las cosas como son Ante Lucario Pues puede molestar mucho Las cosas como son Pero es como me da Más miedo a mí ¿Vale? Pero estoy poniendo todos LOL En el chat Y bueno Sarina está Absurdamente rota Mete escudos Pega un montón Y demás He de decir una cosa Este meta es el del Mundial Que ojito Una cosa Cuidado El meta del Mundial No es el meta De las Rankeds No os equivoquéis Lo que funciona en el Mundial No tiene por qué Funcionar en las Rankeds Uno Porque los equipos del Mundial Son equipos de 5 De gente que sabe Es muchísimo mejor Lógicamente Que tú Que yo Y que los random Que te van a tocar Lógicamente los random Que te van a tocar En las Rankeds No van a ir contigo Ni te van a ayudar Ni más Muchas veces en las partidas Ni van al Drenon Ni van al Rotom Roban jungla Lo que sea O sea que eso es una situación idílica ¿Vale? De los equipos esos Y luego otra cosa Que en el torneo No estaba ni Tiranitar Ni Espion Ni Woodwall Ni Glacium ¿Sabes? O sea que ¿Me entendéis? ¿Vale? No estaba Tiranitar Que Tiranitar por ejemplo Hace daño verdadero Ignora los escudos Que Salina por ejemplo Lo joda un montón Agilas un montón también Y demás Entonces para que me entendáis ¿Ok? Pero vamos Salina Pega un montón Se cura un montón Tiene muy buena movilidad Dragonite Otro Pokémon Que se ha visto un montonazo Una pena Que se va a tragar Buah Esto se va a tragar Chavales En cuanto metan el parche En caso de que no lo cambien De aquí a De aquí a A que bueno Pues digan Oye pues Pasan 10 días Y dicen Oye pues ya hemos probado Todo en la beta y demás Y creo que vamos a hacer Estos cambios A no ser que lo cambien Porque los cambios De la beta Ya os digo Los cambios de balance Nerfean a Dragonite Nerfean el básico Lanza a Dragonite Un montón de cosas A no ser que lo cambien Se va a notar bastante Igual le mete un puñetazo Al Dragonite Aunque realmente Lo fuerte de este Aragón Es asegurar con el Hiperrayo Entonces bueno Pero es que Que le baje El daño del básico También se va a notar bastante Entonces es un poco Problemático La verdad Las cosas como son Bueno Que más Pokémon Se vienen Un montón Snorlax se vio bastante Fijaros vosotros Que Snorlax se vio bastante Snorlax se vio bastante Pero que bastante Molestaba bastante Con el tema de la barrera Velocidad X Molestó un montón Lo llevaba el cuerpo pesado No lo llevaban Mixto de daño Lo llevaban full tank O sea con cuerpo pesado Y con azote Digo con azote Con cuerpo pesado Y con barrera Con velocidad X Para empujar El hermano lento También fue bastante clave Por la ulti En una partida Que jugó Nonsi Sports Contra Contra T2 Creo T2 Que son los japoneses A Mame Que es probablemente El mejor salina del mundo Muy probablemente Le metió la ulti El hermano lento Porque estaba muy mal posicionado Estaba solo En el Zapdos Cuando venían 3 o 4 Otro equipo Le metió la ulti Se lo cargaron Se lo limpiaron Y ya está Sin el Mame Pues ya está Easy Así que bueno Así lo hicieron Realmente Otro Pokémon Que sorprendió bastante Fue a Egillash Muy buen Pokémon Buen daño Buena curación Buen aguante Se jugó de una forma diferente Se lo vimos jugar a Overnos Que es muy buen jugador De Lucario Salina Y a Egillash Probablemente El mejor jugador del torneo Fue Overlord Muy probablemente Ya al final Va por gustos Y tal Pero Overlord La verdad que se la sacó Fue su torneo Las cosas como son Y a Adesu También se la sacó muchísimo Pero es que Por mucho Que sea español Lo que sea Hay que reconocer Que Overlord Fue su torneo Las cosas como son A Egillash Lo llevaban con Rush de ulti Vale A Egillash Lo llevaban con Ergáfono Para tener Rush de ulti Y pegar más en las teamfights Así es como lo llevaban ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? My friends Bueno Trevenant también se vio bastante Pero un Pokémon Que sorprendió bastante ¿Vale? Bueno Pokémon que sorprendió bastante Se vio Greninja Pero Thinderace En la final Hubo un Thinderace Que no se cambió Para nada ¿Vale? Que fue Jungla Que le hizo un montón De counter Al Trevenant He de deciros una cosa ¿Vale? Que es que es una cosa Que tuve que explicar A uno en los comentarios El Thinderace este Obviamente Es uno de los mejores Thinderace del mundo Para empezar ¿Vale? O sea No es Cualquier persona Utilizando a Thinderace Es un tío Que lleva un millón De partidas con Thinderace Y que es muy bueno Segundo de todo Está jugando En equipo El equipo Le está cubriendo Muy bien Thinderace Ahí funciona Como os digo El meta Que se utilizó En el mundial No tiene por qué Parecerse nada Al de Ranked O sea Muy probablemente No se parecen Absolutamente Nada Porque eso Si juegas En equipo Entonces ya os digo Thinderace Sorprendió bastante Fue muy bien Pegó muy buenas hostias La verdad que me envuelo mucho Pero ya os digo En Ranked Pues igual No os va tan bien Pero ahí pues funcionó Hizo su función Greninja también Que se ha sacado Overlord con Greninja Aunque ya os digo Principalmente Sarina Eh A Aegil A Silucario Fue con lo que destacó Y así más Bueno Hubo un Silvion Que lo utilizó Adesu Que a Silvion Ya veis que molesta muchísimo Pega muchísimo Tiene muy buen early O sea Al principio molesta muchísimo Pega muchísimo Tiene buena velocidad Tiene el paz mental Que es Jesucristo Y poco más Creo que esos son Los Pokémon Que para mí Más destacaron Del mundial Para mí O sea Ya os digo Para mí Son los que más destacaron Hubo un Mr. Mine También ahí por la final También hubo un Blastoise Pero vamos Que ya os digo Lo que más destacó Fue eso Griden también estuvo por ahí Molestando un poco Pero bueno Yo diría que estos son Los Pokémon principales Son los Pokémon principales Top Pokémon del torneo Del mundial Los que más destacaron Y bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Que te suscribas Eso estás Que se hace un montón Así es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!